¿Quién habla? Se supone un sujeto a la voz. Esta podría ser la pregunta filosófica por excelencia. Donde hay humo, hay fuego. Sirve para localizar la subjetividad. Se escribe una vida con un halo de deseo. El deseo no es lo mismo que las ganas de vivir. La vitalidad se pega como una pareja de enamorados en una sesión de tarde, cuando dan su película preferida en el momento del sonido estéreo retumbando en la sala de proyección. Biografía es buscar una voz. Vitalidad es el deseo encubierto en ella. La razón filosófica, el logos, puede también descubrir el sonido de una voz interpelando, llamando, susurrando desde el cielo como un trueno o un canto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.